Sin duda uno de los juegos que más estábamos esperando este mismo año equipo es Assassin's Creed Shadows Y bueno, tristemente esta misma semana, después de varias cosas que estaban moviendo alrededor de Ubi Pues se confirmó lo que muchos temíamos y es que el juego ha sido retrasado Entonces te quieres centrar acerca de esto, que va a pasar con la edición si tu ya la preordenaste y un poco más Quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video sin nuevo video de Assassin's Creed Shadows Bueno, tenemos que hablar un poco acerca del retraso del juego, así como por qué pasó todo esto Así como qué va a pasar con tu preorden en caso de que tú lo hayas hecho y parecido Y también cuándo va a salir de nuevo el juego equipo Bueno, sí, tristemente el 25 de septiembre fue anunciado mediante las redes de Ubisoft También por las redes de Assassin's Creed que el juego había sido retrasado equipo Y bueno, ahora, qué fue lo que mostró el equipo de Ubisoft Mostró este mismo comunicado que te lo voy a leer ahorita mismo que dice Queridos jugadores, Assassin's Creed Shadows es un proyecto soñado para nosotros Por fin llevamos la serie al Japón feudal incorporando muchas características diseñadas con nuestra comunidad en mente Como el parkour y una renovada mecánica de sigilo impulsada por tecnología de vanguardia Todo en un mundo hermoso o inmersivo Esta ambiciosa entrega de la franquicia ofrece una experiencia profunda a través de dos protagonistas únicos Sin embargo sabemos que necesitamos más tiempo para perfeccionar y pulir la experiencia Mejorando algunas de nuestras funciones clave Por ello hemos decidido posponer la fecha de lanzamiento al 14 de febrero del 2025 El juego estará disponible en varias plataformas incluyendo Steam desde su lanzamiento Además los pedidos anticipados serán reembolsados y todas las nuevas preventas incluirán la primera expansión de forma gratuita Sabemos que esta decisión puede ser decepcionante especialmente para quienes han esperado pacientemente Un Assassin's Creed ambientado en el Japón feudal Sin embargo creemos firmemente que esto es lo mejor para el juego y en la última instancia para su experiencia como jugadores Esperamos con ansias el momento en que puedan embarcarse en una nueva aventura inolvidable junto con Naoe y Yasuke Y hasta entonces les agradecemos su continuo apoyo Y bueno si te das cuenta la nueva fecha de salida para Shadows es el 14 de febrero del 2025 Equipos y en el día del amor y la amistad justamente vamos a recibir Shadows Y bueno a ver es una fecha que a ver no se aleja tanto de lo que estábamos pensando justamente Pudo haber sido un retraso un poco peor de un mayor tiempo Pero a ver justamente iba a salir en noviembre ahora va a salir en febrero Y si en estos meses como siempre decimos le da tiempo al equipo de que ellos han detectado De que tal vez el juego no tenía algo bien De que no les estaba gustando el producto que iban a lanzar Yo no tengo tema la verdad de que se hayan tomado ese mismo tiempo Para bueno pensar ok es mejor retrasar el juego Es mejor mandarlo hasta esa misma fecha Y aparte yo veo bien la verdad de que únicamente no hayan dicho ok se retrasa el juego y vamonos Sino que también han dicho de que el juego ya va a salir día 1 en Steam Que a ver es algo muy importante Porque si tú recuerdas Valhalla salió anteriormente únicamente para Epic Game Store para PC Y bueno ya después tardó justamente a ver obviamente salió en la tienda de Ubi Pero a ver únicamente salió en la tienda de Ubi y en la tienda de Epic Y ahora esto quiere decir que tú vas a poder comprar el juego tanto en Steam, Epic y la tienda de Ubi Lo cual me parece algo extremadamente bueno Y que a ver hace mucho no veíamos una salida de este juego de esa misma forma De igual forma otra cosa que también me da mucho gusto Es que hayan matado justamente esa parte como del Season Pass Y que a ver como consolación o bueno para agradecernos justamente O bueno también para decirnos perdón por haber retrasado el juego La primera expansión del juego va a ser completamente gratuita para todos y cada uno de nosotros Lo cual pues ya es raro ver eso que hagan este tipo de cosas equipo O sea yo la verdad si agradezco que estén tomando esta decisión de darnos esa expansión de forma gratuita Y que a ver esto ayuda a que bueno tú puedas vivir un poco más toda la experiencia completa que nos quiere dar Shadows Ahora en cuanto a otras cosas que también han mencionado acerca de todo esto Es que también los desarrolladores mencionaron que con el tiempo justamente que van a tener ahorita extra Para desarrollar un poco más el juego Van a proponer hacer nuevas misiones secundarias alrededor del juego Para expandir un poco más lo que tenemos dentro del título Entonces no es una mala noticia la verdad Es una buena noticia en donde yo creo que si les da tiempo para pulir un poco más el juego Que nos den más contenido y que aparte de una que otra forma hayan matado el Season Pass equipo Que a ver esto es una cosa que yo creo que a muchos les estaba molestando justamente De que bueno ya el juego siempre venía con juego base y era pasar por el Season Pass Para completar toda la historia que tiene este mismo título O bueno completar la experiencia al 100% Ahora ¿Por qué se venía intuyendo desde hace algunos días De que este mismo juego se iba a retrasar equipo? Por el simple hecho de la primera cosa que brotó para todos Fue el hecho de que se canceló el panel de Ubisoft en el Tokyo Game Show Y si justamente en esta semana final de septiembre Estaba ocurriendo el Tokyo Game Show Y justamente Ubisoft iba a presentar Shadows En el mismo panel que tenían ahí mismo equipo Y bueno de manera sorpresiva Literal días antes de ese mismo panel Anunciaron de que por algunos motivos fuera de la logística Y todo eso habían decidido cancelar el panel justamente Y que ya no se iban a presentar en la Tokyo Game Show Aparte de eso ya algunos reporteros muy muy fuertes dentro de la industria Mencionaron de que supuestamente a finales de septiembre Iban a haber muchas pruebas de Shadows con varios medios Y algunos influencers Y también mencionaron estos mismos que fueron canceladas de forma inmediata Todas y cada una de las pruebas, las previews que iban a ver acerca de Shadows Y que ya nadie estaba invitado a ninguno de esos eventos equipo Entonces hasta el final si brotó las alarmas de todos los reporteros Y todas las personas que estaban alrededor de este mismo juego Porque todo indicaba lo que yo te acabo de mencionar De que justamente el juego fue retrasado equipo Ahora tú me puedes decir Bueno tío Saga yo preordené el juego ¿Qué va a pasar esto? ¿Me van a devolver mi dinero? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno supuestamente Todas y cada una de las ediciones que son digitales equipo Esto lo tengo que decir Si tú preordenaste el juego de forma digital Se te va a reembolsar tu dinero completamente Ahora si tú la preordenaste de forma física Por lo que han dicho se va a respetar tu preorden Por el hecho de que digamos De que lo que querían evitar aquí es justamente Las ediciones tanto Gold como Ultimate ¿Y por qué? Porque estas dos ediciones en sí ya no van a existir en el juego equipo ¿Y por qué? Porque el Season Pass de una que otra forma Ha sido matado completamente justamente De lo que tenemos aquí en Shadows Y también porque ellos han mencionado Que ya no va a haber un acceso anticipado Como lo teníamos en la versión Gold Y en la versión Ultimate Deluxe Que justamente tenemos del juego Entonces con esto literal se quita rotundamente Toda esa misma parte Y por eso ya no es necesario Por así decirlo Tener esas ediciones en el mismo juego Ahora si tú preordenaste Las únicas dos versiones que eran físicas Que teníamos justamente de Shadows Que era la versión normalita del juego O la versión coleccionista Por lo que han mencionado Las preordenes no se van a cancelar Y te van a entregar el juego En esa misma fecha equipo Eso es lo que yo he visto en cuanto a notas En cuanto a lo que han dicho algunos medios Justamente Y también lo que han dicho Algunas tiendas alrededor de este mismo retraso Ahora puede ser diferente Según la tienda en la que tú hayas preordenado Tu mismo juego Por lo tanto te recomiendo Que si alguna de las tiendas Donde tú preordenaste el juego No ha sacado un comunicado O no ha dado un poco de información Acerca de lo que va a pasar Con tu preorden de Shadows Te recomiendo que si vayas directamente Con esa misma tienda Mandes un mensajito Y les preguntes Qué va a pasar con esta misma Solo si tú preordenaste el juego De forma física Si es forma digital Tú ya tienes que tener el reembolso completo Del pedido anticipado Que tú has hecho Acerca de Shadows equipo Ahora yo creo que después Esto tenemos que esperar Un poquito de tiempo En lo que vuelven a reordenar Justamente todo lo que tiene que ver En la tienda digital Para que bueno Se pueda volver a preordenar Shadows Y ver qué va a pasar Con las versiones Porque bueno Por lo que han dicho Yo creo que ya no va a existir Ni la versión Gold Ni la versión Ultimate En las versiones digitales Y únicamente nos vamos a quedar Con la versión normalita Que tenemos de Shadows equipo Aunque bueno Puede ser que al final Esto mismo cambie Pero bueno Aún así no te preocupes Que aquí en el canal Te voy a traer toda la información Relevante acerca de Shadows Todo lo que va a pasar En el futuro Con este mismo juego Y bueno A ver si más adelante En los próximos meses Tenemos un poquito más de gameplay Un poco más de información De esto Porque a ver Yo sé que algunas personas Si los ha puesto Un poco decepcionados Esta edición por parte de Ubi Pero como yo digo Si es lo mejor para nosotros Para que nos den Una mejor experiencia El juego salga mucho mejor Y se disfrute más Para todos y cada uno de nosotros Yo creo que están tomando Una muy buena edición Al retrasar este mismo título Pero bueno Al final quiero saber ¿Qué opinas acerca De esta misma información? Por abajito En los comentarios Que quiero leerte De escucharte Pero bueno Como siempre El tío Seguiña Tantas las mejores Guía, noticias, reseñas Todo lo que se ve Shadows Y otras fotos En el canal Que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te invito a todos mis directos Tanto en YouTube Twitch, Kik En todos lados Estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual Te quieres pasar un día Pasar muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De todos mis consejitos En la descripción O en la vista Aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Adiós muchísimo Al tío Seguiña A seguir creciéndose Abajito Le hacen el botón De suscribir Haz like en el video Y bueno Me comentas Me comentas ¿Qué te parece Todo lo que vimos Hoy acerca de Shadows? Sin nada más Que decir mucho Para este video Y bueno Hasta el próximo ¡Vámonos! Chau Chau